Nena No significa nada decirte quiero o no Si no va acompañado con verdadero sentimiento La interconexión que tu mente con el corazón Te pide enamorando todo un mundo de ilusión Creando fantasías en todo momento Creer en la ficción de la piel de dos perros Es entregarlo todo de forma sincera Para recibir de igual manera Decirte quiero también es sonrisa Y sufrimiento parte de esta vida Decirte quiero es de realidad Conjugar todas las formas Del verbo amar No significa nada decirte quiero o no No significa nada decirte quiero o no Los estremece en ambos cuerpos Sentir la relación de una química perfecta Derroche de pasión al final de cada entrega Creando fantasías en todo momento En todo momento Creer en la ficción de la piel de dos perros Es entregarlo todo de forma sincera Para recibir de igual manera Decirte quiero Conjugar todas las formas del verbo amar Y esto es Y esto es Y sé, o más, o más Decirte quiero, es sufrimiento Decirte quiero es de realidad Con jugar todas las formas del verbo amar ¡Y esto se fue!